Yo no puedo hablar mal de Petrocaribe, porque Petrocaribe, si se quiere, en un punto X, salvó la economía dominicana. Sí, claro, pero ¿a costa de qué? Estaba asustado. Pero él llegó aquí y fue muy timorato. Es lo único que dijo es que el rey, que muestren las actas, pero no fue un tipo enérgico. ¿De dónde rayos le salió a Leonel que al presidente de Haití, Misión Martelí, había que darle la máxima condecoración que le da el gobierno dominicano a cualquier persona distinguida? Cuando en este país entraron, entre 2014 y 2016, entraron en este país 105.000 personas, y te digo 105.000 personas, porque eso fue lo que había cuando se empezó a hacer el operativo de regularización de venezolanos. Leonel Fernández no dijo ñiñe con respecto a Venezuela, no le dijo a Maduro, mira Maduro, tú tienes que cambiar las políticas. No, no, se quedó callado la boca. A mí me dijeron que a ese señor le dieron cinco palos de los verdes. Cinco palos para la campaña del hijo, en Miraflores. Ah, pero venezolanos. Venezolanos. Indignados. Indignados, claro. O sea, no dominicanos, pues venezolanos. Que si Leonel Fernández me dice que nosotros salimos aquí huyendo del chavismo y que no íbamos a tener un presidente que fue amigo del hombre que destruyó Venezuela. Alfredo Villasmín, periodista venezolano que tiene ya casi 10 años en República Dominicana, se ha hecho, digamos, archifamoso en el país ya varios medios locales a raíz de sus participaciones en Impolíticamente Correcto, han comenzado a demandarle, ¿no?, para conocer en el día a día del tema venezolano. Pero hay algo, hay un tópico que desde que conocí a Alfredo, él me había externado unas cuantas cosas en torno a una figura como Leonel Fernández, tres veces presidente, un intelectual, una persona con un perfil, un nombre, si se quiere más que regional, se puede decir que global, es una de las figuras dominicanas más conocidas en el mundo. Pero él, o sea, me refiero a Alfredo, tiene un dilema. Bueno, lo tenía hasta hoy, porque él me decía, digo, no digo lo que se dice de Leonel Fernández en Venezuela. Yo le dije, bueno, mira, el palo periodístico, la plataforma, sabes que uno vive, le decía yo a él, de las primicias, ¿no? Así que cuando tú tengas el valor, pues nada, el set de, bueno, uno de los sets, el principal de Resorte Media, está a tu disposición. Y me llama Alfredo y me dice, ya me decidí, lo voy a hacer y quiero que sea en impolíticamente correcto. ¿Qué se dice de Leonel Fernández en Venezuela? Que a su vez nos puede ayudar a entender de forma prístina, a razón de que Leonel Fernández está presente cuando el chavismo así lo requiere. Así que, Alfredo, ahí está, ya te decidiste, ¿no? Sí, sí. A hablar y... Mira, yo quiero, primero quiero decir una cosa muy clara. Yo no me meto en lo que hizo Leonel Fernández en este país. Yo no voy a poner en duda su capacidad gerencial ni nada. Me han hablado muchas cosas, yo he leído también. Hizo muchas cosas en este país. Estoy hablando de la perspectiva de un venezolano que salió en Venezuela en 2016 y que vio cosas de Leonel Fernández que me pusieron a mí a dudar de... ¿Viste cosas? Cosas, sí. Cuando había una crisis rara, difícil y complicada, habían dos cosas. Chávez viajaba a Cuba a pedirle consejo a Fidel y también venía a República Dominicana a hablar con Leonel Fernández. Cuando había problema y tal, Leonel Fernández iba para Caracas. Viajó como tres o cuatro veces durante el gobierno de Chávez. Uno decía que era por dinero, otro decía que era porque el grupo de Puebla y extender el socialismo, otro decía que era... Pero lo cierto del caso es que el señor Leonel Fernández en Venezuela, si bien es cierto que tampoco cosa de mala reputación, tampoco es que nosotros pensamos... Yo no sé, a mí me dicen que él es un estadista, yo no lo dudo aquí en República Dominicana, porque ha sido tres veces presidente, ha gobernado 12 años o algo así, tengo entendido. Pero en Venezuela, mira, por ejemplo, en la última campaña presidencial, en la última campaña presidencial que hubo aquí, dos fuentes concomitantes, una que yo tengo por ahí, un orejero que yo tengo ahí en las alturas del poder, y otra fuente que está no en las alturas del poder, pero en la acera del frente, a mí me dijeron que a ese señor le dieron cinco palos de los verdes. Cinco palos para la campaña del hijo, en Miraflores. Cinco palos, cinco millones de los verdes. De Washington. De la campaña de Omar Fernández. De la campaña de Omar Fernández. La última, evidentemente. La última. Ese señor fue uno de los creadores de Petrocaribe, que endeudó a Venezuela, y claro, Chávez regalaba. Yo no puedo hablar mal de Petrocaribe, porque Petrocaribe, si se quiere, en un punto X salvó la economía dominicana. Sí, claro, pero ¿a costa de qué? Claro, a usted le fue bien, por supuesto, pero ¿y a nosotros? ¿Quién nos va a recuperar ese dinero? ¿Cómo así? ¿Eso se pagó? ¿Esa deuda se liquidó? ¿Ustedes? O sea, el gobierno dominicano le dio alrededor de mil millones de dólares a Venezuela para liquidar todo eso. Mil, mil quinientos millones. Yo tengo entendido que sí, pero los negocios que salieron de ahí, los pozos petroleros que quedaron ahí, ¿o qué tú crees que esto fue gratis? ¿Entiendes? O sea, yo no tengo pruebas para decirte, así como tenía pruebas de Carla Moya, que las tengo escritas y tal, o de otra persona, pero si hay muchas pitas que te llevan a decir cosas que a mí me hacen dudar sobre la supuestamente buena, no sé, de Leonel. Leonel ha sido, mira, Leonel ha sido una persona que siempre ha sido muy complaciente con el chavismo. Yo nunca he escuchado a Leonel Fernández condenar, decir palabras fuertes, ni decir cosas que tiene que decir, como dice mi ley, como dice la Calle Pou, como dice la Unión Europea, con respecto a Chávez y a Maduro. Nunca lo he escuchado. Más bien, yo me leí el informe completo, un informe muy timorato, y al final, en el último párrafo, dice, entonces que muestren las actas, Italia, aquello. Oye, vale, aneudiómosos, sinceros. El señor Leonel Fernández estaba en Venezuela, cuando el señor Maduro dijo, voy a romper relaciones diplomáticas con la República Dominicana, y él se quedó dos días más. ¿Cómo es posible que un tipo que haya sido tres veces presidente de un país, rompan relaciones diplomáticas con tu país, y tú sigas allí? Bueno, mira, recordando eso así rápidamente, antes de tú continuar. Tú me dices. Recientemente, el Departamento de Estado acusó al presidente Michel Martelly, bueno, expresidente de Haití, de estar involucrado con temas inherentes al mundo de la venta de sustancias ilícitas. Resulta que en República Dominicana, quien le dio a Martelly de forma innecesaria la orden de Duarte Sánchez Jiménez, en el grado máximo que se le puede dar a cualquier persona, fue Leonel. Y digo innecesaria, porque Leonel, conocedor de la historia dominicana con Haití, sabe perfectamente el problema que hay ahí subyacente, lo que convierte a Martelly en un perfil totalmente inadecuado para darle semejante distinción. Pero en esa misma línea, cuando tú te pones a estudiar la carrera de Martelly, que es un artista que no tiene formación de Estado, incluso la ridiculez de las fotografías en hilo dental y todo eso, a una persona así tú no le das una condecoración, a una persona así tú no lo tratas como un político, como un estadista, a una persona así tú simplemente asumes que fue un individuo que por un golpe de suerte, literal, llegó a ser presidente. Porque, por ejemplo, Charles de Gaulle dirán que un golpe de suerte, porque efectivamente sí, pero cuando tú estudias todo lo que hizo Charles de Gaulle desde el momento mismo en que se colocó en el momento indicado a la hora indicada, tú dices, bueno, fue un golpe de suerte, pero estaba preparado, tenía el carácter, tenía la formación, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir eso de Martelly, o sea, ¿de dónde rayos le salió a Leonel que al presidente de Haití, Michel Martelly, había que darle la máxima condecoración que le da el gobierno dominicano a cualquier persona distinguida, eso fue un acto de ligereza, eso fue un acto en buen dominicano de estar presentado, entonces, ahora, más de 10 años después, aquello le cae en la cara, o sea, ese desatino, ese hecho totalmente desatinado, le viene a cobrar factura en el presente, en el 2024, Martelly involucrado aquello, ah, pero fuiste tú que le diste esa condecoración, literalmente hablando sin necesidad, había decenas de formas con las cual tú agasajar, en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos, ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos, y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes, busca con qué anotar que esto se pone bueno, a partir del 8 de agosto, si agarras tres números se le agarra cuatro, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil, te explico mejor, elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del otedón más cercano, juegue el agarra cuatro por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador, me encanta, bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra cuatro, mi amor, ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí, porque, esos son muchos números, lo que te tiene, pero yo me equivoco, bueno, al presidente del país que en el momento que tú visitaste, intentaron matarte, o sea, fue totalmente desacertado desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, porque lo que queda en Haití, es que nosotros estábamos tratando de ganarnos la adquiescencia de ese país, y así ad infinitum. Bueno, yo el tema haitiano no, yo no, aunque lo he estudiado y tengo un historiador que lo llevó al canal y ha hablado muy bien sobre el tema, yo no hablo mucho de eso, pero el señor Leonel Fernández no ha tenido una actitud coherente con el pueblo venezolano, no ha sentido, o sea, ha sido más político y ha sido mucho más, no quiero decir una palabra, muy alcahuete, un alcahuete del régimen, porque en Venezuela, señores, no hay democracia en régimen, y te lo voy a demostrar, o sea, cómo es posible, ¿vale?, que tú hayas dicho que fue un sistema normal y un sistema chévere y que todo estuvo bien cuando acabamos de ver aquí que hay más de 114 jóvenes menores de edad detenidos en las cárceles venezolanas y de eso no se habló nada, Leonel Fernández dice, no, que los centros que nosotros fuimos pudimos ver con normalidad, es que tú el proceso venezolano, tú no lo puedes evaluar como se evalúa cualquier proceso electoral venezolano, ah, que yo hablé con, que él habló con Edmundo González Urrutia, sí, él habló como observador internacional, se reunió con todos los candidatos, pero él sabe que hubo una gran desventaja, Edmundo González Urrutia habló una sola hora por benefición durante la campaña electoral, una hora, el único canal nacional que lo transmitió, eso no salió en el informe, hubo muchísimas irregularidades que no salieron en el informe, y entonces, estás pagando la factura que te dieron, pero cuando dices factura, de los 5 millones de dólares para el hijo, para la campaña del hijo, pero eso sonó en Venezuela, eso sonó en Venezuela, bueno, en Venezuela no suena nada en los medios oficiales, Últimas Noticias la compró, bueno, fíjate, Últimas Noticias era el periódico equilibrado, de mayor, de mayor tiraje en el país, yo escribí allí, y un compañero, Johnny González, saliendo de una guardia, lo matan, uno de birra, una cosa, cuatro días después, Miguel Ángel Caprís le vendió Últimas Noticias, y 12 años después, nadie sabe quién es el asesino de Johnny González, tú sabes lo que significa eso, ¿no? Le dijeron, o vendes el periódico, entonces ahora todos los periódicos son del gobierno, eso no lo va a decir nadie, pero eso es verdad, yo sé que eso es así, cinco millones, además siempre que ha ido para allá, se reúne con Maduro, y siempre está con una sonrisa, yo nunca he escuchado a Leonel Fernández criticar nada de las atrocidades que está cometiendo ahorita el rey venezolano, porque no lo hace, sea una persona que tiene, más bien, más bien, porque tiene una ascendencia internacional, él debería hablar, ¿por qué no habla? ¿por qué no dice nada? Lo único que ha dicho es, queremos que muestren las actas, eso lo ha dicho todo el mundo. Leonel Fernández trajo a Fidel Castro a República Dominicana en 1998, independientemente del perfil polémico de Fidel, yo no le veo, digamos, el mayor inconveniente a la presencia de Fidel en Dominicana, total, el propio Fidel se reunió con Balaguer, fue a visitar a Balaguer, sí, bueno, pero, pero no sé, Leonel Fernández se dice que una compañía por allí, que hay un pozo petrolero por allá por los campos de Maturín, se dice, yo no sé, pero que hay ahí algunas, algunos capitales dominicanos en esos campos petroleros. pero sí puede haber un capital dominicano, Alfredo, de empresarios, pero no tiene que ser directamente Leonel Fernández. Ah, no, claro, pero bueno. Pudiera ser, ahora que tú lo dices, que quizás parte del periplo de Leonel tenga que ver con supervisar que sus amigos empresarios o que los intereses de sus amigos empresarios están bien resguardados. y eso es válido, eso es válido. Aquí, por ejemplo, aquí está Cisneros, pero también está Fernando Astuni. Que, por cierto, que él ya murió. ¿Quién? Cisneros, el viejo. Ok, ok, ok. Le dieron nacionalidad dominicana. Bueno, pero Astuni, por ejemplo, tiene emisoras aquí en República Dominicana. Astuni, el empresario venezolano. Tiene, no sé si la vendió, pero la emisora Sol era de él. Sol y el circuito, él se la dejó Andrés para allá, eso. No sé en qué quedó eso finalmente. Pero esa emisora era de él. Pero es un cuento viejo. Muy, muy viejo. O sea que aquí hay mucha gente de Venezuela que está acá y eso no es malo. La migración venezolana es una migración sana en el país. Aunque ya después hablaremos que tanto de mito o verdad hay en el tema de que supuestamente los venezolanos les están quitando las plazas a los dominicanos porque trabajan por mucho menos dinero. Bueno, yo te digo una cosa, el hambre tiene cara de perro, decimos en Venezuela, que dicen que el hambre tiene cara de hereje. Pero ya, eso pudo haber pasado antes cuando muchos de nosotros estábamos irregulares, no ilegales, irregulares. pero gracias al actual mandato de Luis Abinader, más no del PLD, nosotros los venezolanos nos pudimos regularizar. Gracias a Dios. Ahora, la figura de Leónel Fernández en Venezuela, independientemente de que haya chavistas o que haya opositores, o sea, ¿cómo es percibida? No, es una figura que, es una figura, digamos, es una figura neutra. O sea, nosotros, la derecha no lo quiere mucho, la izquierda sí, porque bueno, porque se identifica con Chávez, ¿no? No es que la derecha no lo quiera, pero una persona muy neutra, una persona neutral, supuestamente pro-chavista, eso sí, se ve como una persona muy chavista y muy afecta al partido de gobierno, a la ideología del gobierno. Así es como vemos a Leónel Fernández. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un amigo mío, varios amigos míos que me dijeron que gracias a Dios Leónel Fernández no ganó, que si Leónel Fernández se ganaba ellos se iban del país. Me lo dijeron varios amigos míos venezolanos. Ah, pero venezolanos. Venezolanos. Indignados. Indignados, claro. No dominicanos, pues venezolanos. Que si Leónel Fernández me dicen que nosotros salimos aquí huyendo del chavismo y que no íbamos a tener un presidente que fue amigo del hombre que destruyó Venezuela. Porque yo era muy amigo, era amiguísimo de Chávez. No sé qué consejo les dio. Es más, estoy por pensar que quizás alguna de las decisiones sensatas que tomó Chávez a lo mejor se la dio Leónel, porque tampoco es que Leónel es un político, me han dicho que hizo muchas cosas buenas y que es un hombre muy sensato. Eso es cierto. me han dicho eso y no tengo por qué dudarlo. Pero mira. Bueno, el metro, por ejemplo, los túneles, los elevados, en fin, todo eso. Y un tema de que ciertamente a nivel histórico República Dominicana tuvo, si se quiere, un desarrollo económico. Eso es incuestionable, no se le puede... Bueno, datos mata relatos. no, es que es una realidad. Si usted me dice eso es así. Los 20 años del PLD en términos de desarrollo macroeconómico a nivel de desarrollo de infraestructura arrojan un saldo positivo. Eso es incuestionable. Ahora bien, ¿qué hace el chavismo o qué hacía y a qué se pudo ver arrastrado Leonel allá en Venezuela? Eso lo sabrán más ustedes que nosotros. Es que lo que dicen son rumores, pero fue varias veces a Venezuela y nunca. O sea, lo que yo le reclamo a Leonel Fernández es que nunca ha criticado absolutamente nada. Nada. Cuando en este país entraron entre 2014 y 2016 entraron en este país 105.000 personas y te digo 105.000 personas porque eso fue lo que había cuando se empezó a hacer el operativo de regularización de venezolanos. Leonel Fernández no dijo ñiñe con respecto a Venezuela. No le dijo a Maduro, mira Maduro, tú tienes que cambiar las políticas. No, no, se quedó callado la boca. Él nunca ha sido crítico de la política venezolana, jamás. Bueno, tal vez... Porque un hombre con ese talante político que tiene Leonel Fernández, yo sé si tú me entiendes, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tiene peso específico en la política regional, así como Pepe Mujica, ¿verdad? Oye, si él ve que algo está mal y él habla, la gente lo va a escuchar. Y Maduro y Chávez no le van a decir, no, se vendió al imperialismo yanqui, no le van a decir eso. Porque es un hombre que tiene una reputación muy grande, pero nunca, Leonel Fernández más bien era muy alcahuete con el régimen chavista. Bueno, pero quizás él reconoce que la influencia que él tenía en Chávez no la tiene Maduro. Quizás haces eso. Pero sí, bueno, sí. Y esto voy a dar un dato, él no la llevó suave, es un buen dominicano, él no la llevó suave para salir de Venezuela cuando Maduro rompió relaciones diplomáticas con Luisa Binader, lo dejaron varado, varado en un hotel y tuvo que agenciárselas para que un amigo le mandara un avión para sacarlo de Venezuela porque el gobierno venezolano no le dio la asistencia del lugar. Bueno, a mí me, yo, eso sí lo confirmé yo, porque yo estaba el domingo, un domingo en el Ágora y llegó el piloto que trasladó a Leonel Fernández nos mostró la foto y nos dijo que estaba asustado cuando él salió de ahí me dijo la cosa está fea aquí. Pero asustado ¿Leonel estaba asustado? No, se montó en el avión tenía mucha tensión y me contaron pues que estaba asustado pero él llegó aquí y fue muy timorato es lo único que dijo que el rey que muestren la sácrita pero no fue un tipo enérgico tú me conoces a mí con mi posición con Venezuela soy una persona que cuando tengo que decir las cosas como la digo Leonel Fernández tiene que hablar con respecto a lo que está pasando en la República Dominicana perdón en Venezuela no se puede ser timorato en este momento no existen neutralidades o estás con ellos o estás sin ellos estamos hablando de un régimen que está metiendo presos y que está violando los derechos humanos de la población civil y que necesita que gente con el peso político de Leonel Fernández diga las cosas que le tiene que decir no que muestren las actas eso lo ha dicho todo el mundo que muestren las actas no ya es hora de definiciones vale hasta cuando van a tener que ver que el orinoco se tiña de rojo con la sangre de los venezolanos para que la gente diga ay si está pasando algo no pero que más tiene que pase nos hemos ido 8 millones y ya se está y ya se está hablando de 9 y 10 millones por eso es que Lula está Lula y Petro que por cierto Petro ya va ya está en 21% de popularidad gracias a Dios porque para dónde se va para dónde van a coger los hermanos venezolanos para Brasil y para Colombia para dónde vamos a coger si se van ahí Chile también Argentina pero eso más lejos y además ahora ahora para entrar Chile y Argentina bueno Argentina a mi ley nos abrió las puertas dice vénganse todos para acá hasta con pasaporte vencido aquí tienen aquí tienen puertas libres de la libertad yo no me voy de aquí a República Dominicana porque aquí ya no me voy pero pero yo creo que Leonel Fernández Pepe Mujica no López Obrador los presidentes tú sabes de izquierda que son caballetes que tienen peso específico ya tienen que hablar sobre Venezuela hasta cuándo vale bueno con toda seguridad la presencia de Leonel para tu tranquilidad no va a impedir que pase lo que tiene que pasar con Nicolás Maduro aquí se dijo en su momento que lo que estaba básicamente era llenando el camino precisamente para que se diera un entendimiento entre Nicolás Maduro y la oposición ojalá ojalá sea así porque eso sí yo tengo que reconocerlo él tiene una buena imagen yo no sé si tú recuerdas una jefe una cumbre jefe de Estado y de Gobierno que hubo aquí en República Dominicana que creo que vino todo de Iberoamérica y Uribe y Chávez estaban peleados y entonces le decía Uribe sea varón mire Chávez venga acá dé la cara y sea varón porque Chávez lo eludía porque Chávez hablaba y después era tú sabes mosquita muerto no se ocultaba entonces Leónel Fernández los agarró a los dos y le dio la mano y se reconciliaron los dos y tal creo que fue en el 2006 el director el director lo que tú no sabes para que tú veas si era un genio que fue fue Hugo Chávez quien buscó a Leónel para que fungiese como el elemento que iba a ser la concertación Chávez no quería problemas pero Chávez no podía venir él a decirle a Uribe mira tumba eso no iba con su imagen o sea él tenía que preservar su imagen de hombre de fuste de hombre decidido pero él no quería seguir el lío con Colombia entonces Leónel dame este favor eso lo reveló lo reveló el de Ecuador el que está Correa Correa sí hizo reveló eso Chávez lo armó todo así para que se diera la paz sin que eso sacrificara su postura beligerante ante Colombia que era a su vez la que él estaba redituando políticamente pero ya tenía tenía que parar había un tema una movilización militar incluso de ambos países sí él mandó los tanques para la frontera y todo recuerdo entonces viene entonces viene a Leónel que bueno la admiración de Leónel mira por Leónel por Leónel que está aquí vamos a eso ya pero mentira era un teatro entre todos bueno salvo Uribe que no sabía la componenda que tenían que había entre Leónel Chávez y Correa el país de las novelas montando una novela a nivel político que mira que te digo una cosa a mí las novelas venezolanas Sirena me gustó mucho el desprecio también por estas calles esa fue la novela que marcó el principio del chavismo en Venezuela por estas calles por estas calles fue la primera novela sociológica de protesta que marcó el inicio ayer que estaba Sarria Vélez el personaje de Sarria Vélez estaba Domar Santos que lo hacía Franklin Bilwest como vamos viniendo vamos viendo y lo hizo Ibsen Martínez de hecho tú hablas con Ibsen si alguna vez lo llegan a conocer Ibsen Martínez está arrepentido de haber escrito por estas calles ¿por qué? cuéntame porque por estas calles vendía el resentimiento social vendía el resentimiento social vendía eh mostraba una realidad que yo creo que era muy exagerada también porque todo era malo todo era tú sabes el rico el pobre el rico el pobre el doctor Valerio la banda de los Valerios el que se robaba el que se robaba el electrocardiograma para llevárselo para la clínica eh entonces el pobre contra el rico el pobre oprimido es más la canción de por estas calles por estas calles cuídate cuando camina de Jordano de Jordano por estas calles hay muchos pillos y malhechores y aquellos que hablan de cuello blanco son los peores porque además de quemarte se hacen llamar señores tienen proyectos en alto cargo muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan para presidente por eso cuídate de las esquinas no te distraigas cuando caminas es para cuidarte yo solo tengo esta vida mía entonces crea una psicosis de que en Venezuela tú no podías salir tú no podías hacer esto a las 6 de la tarde era un toque queda la gente no salía para randear o sea por estas calles no era un reflejo de la realidad venezolana sino que se convirtió en un síndrome de profecía autocumplida al más puro estilo que describe Robert Merton así mismo quisieron hacer como una especie de crónica social y al final terminó siendo el caldo de cultivo y el abreboca para que la gente aceptara el discurso de Hugo Chávez y tú dices que el autor ¿cómo se llama? Ibsen Martínez Ibsen Martínez está arrepentido de haberle escrito está arrepentido porque si todos nosotros hubiéramos sabido lo que significa significaba el chavismo porque es que Chávez o sea la gente se comió el cuento a Neudi es que la gente se tragó el mosquito se lo tragó íntegro con alas y todo tremenda forma de culminar esta exposición con este dato que acabas de dar sobre esta novela el chavismo por estas calles comenzamos hablando de Leonel que era ya tu desahogo en torno a si ya me desahogué ya pero esto que acabas de decir pero fíjate que fuimos objetivos porque se reconocieron las cosas las cosas buenas de Leonel y también se dijeron algunas otras cosas ¿no? aquí siempre tratamos tratamos de yo por lo menos tú sabes que eso es así trato de ser lo más la objetividad no existe pero lo más imparcial por lo menos señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like empieza el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la vida de la vida y la que